¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como cada semana y como siempre en el verano los acompañamos porque el campo sigue produciendo y nosotros seguimos recorriéndolo. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que fue una interesante charla con la gente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos para conocer lo que tiene que ver con la salud animal pero también con la salud pública. También estuvimos en San Salvador charlando con gente de la cooperativa local acerca de la campaña arrocera y la campaña agrícola en general en esa región de la provincia de Entre Ríos. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy vamos a charlar con un artista local. Amil Cardamonte es profesional de la medicina pero su vida transcurre entre su consultorio y lo que tiene que ver con el arte y la ruralidad. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Amil Cardamonte es realmente un gusto encontrarnos en el diálogo del arte y de la ruralidad, el motivo de esta entrevista. Nos pareció que era interesante hablar contigo de cómo se relacionan nuestros artistas, nuestros pintores con el ámbito agropecuario, con el mundo de la ruralidad entrerrilana. Bueno, gracias por la visita Toto, es un placer. Bueno, qué decirte, la ruralidad junto con la figura humana son los dos clásicos de la pintura. Y cualquier otro artista que después se haya dedicado a la abstracción, al informalismo, tuvo un periodo seguramente de paisaje y figura humana fundamental. De hecho, antes de la aparición de la fotografía, los retratos, la figura humana y el paisaje eran fundamentales. Ahora acá, en Entre Ríos, que era un poco la impronta de conversar, lo tenemos a Quirós, ¿viste? O sea, que me parece que Quirós es el ícono. Bueno, es... Mirá, ahí tengo un libro de Gutiérrez de Saldívar, que tiene como mil páginas, 700 obras de Quirós, y lo llamo El pintor de la patria, porque él pintó como nadie, precisamente el gaucho, los amaneceres, los atardeceres, el paisaje, la tapera, el caballo, los perros, el gaucho con su china, como se decía. Entre Ríos tiene él, el gran pintor de la ruralidad, que es Quirós. ¿Y aquella siembra que podemos definir que hizo Quirós aún se está cosechando en incontable cantidad de artistas entrerrianos hasta este momento, inclusive? Mirá, a Quirós le siguió entre nosotros a Augusto Nux. Augusto Nux pintó muchísimos paisajes, precisamente la figura humana y el paisaje sobre todo, y el paisaje con sus arboledas, su casa en el medio del campo, es uno de los temas favoritos de Augusto Nux, que fue a su vez discípulo de Quirós. Pero te quiero decir que la ruralidad de alguna manera se expresa, yo te decía, en un montón de artistas, por ejemplo, Gloria Montoya tiene paisajes. En su primera etapa nosotros tenemos una obra de Gloria, informalista, si la hay, ¿no es cierto? Tati Zapata también, tenemos paisaje de Tati Zapata, que básicamente se lo conoce por la abstracción. Hipólito Vieites ha hecho unos caballos que son únicos, unos caballos fieros, aguerridos, indomables. Genolet, con sus caballos graciosos, pastando y circulando sus manadas. Tenemos una foto de Raota, en este momento, que también muchísimo paisaje y muchísimo ámbito rural, fotografió Raota. Se me ocurre también Castelán, los paisajes de Castelán, de Emilia Vaca. ¿Qué decir de Mario Gargatagli? De Julio César Mende, que acá estoy viendo. O sea, el paisaje ha sido fundamental. Ahora también se pinta paisaje, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los paisajes que hace Raúl González. Vamos a hacer una muestra, precisamente, de él, el mes que viene, que se va a llamar, creo, si no le ha cambiado el nombre, El Llano en Llamas, haciendo alusión a las quemas y estos problemas ambientales. Y, bueno, también tenemos acá, en nuestro Paraná, muy influido por el río, tenemos, bueno, toda esa ruralidad, ese mundo... Costero también. Claro, viste, lo tenés, tenés el curicito costero, tenés el surubí, la canoa, el isleño, la isla, el Paraná. O sea, todo lo que es el paisaje ha sido fundamental. De todas maneras, tengo que decirte que el paisaje siempre gusta. Siempre gusta. Tenemos personas que llevan paisaje. A mí, en lo personal, me gusta. Pero, viste, va perdiendo un poquito, como va perdiendo el retrato, como va perdiendo el desnudo, va ganando terreno en las nuevas generaciones, sobre todo la abstracción y el color, digamos. Ese pareciera el camino. Pero, como te digo, todos los artistas, esos mismos artistas jóvenes y los grandes maestros de esos géneros, pasaron siempre por una cuestión, por el paisaje rural, por la ruralidad y por la figura humana, fundamental. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque, nos vamos hasta San Salvador. Enrique Funes es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Arrocera de San Salvador. Con él analizamos la campaña agrícola en la región y, por supuesto, la campaña arrocera. Y, en realidad, estamos muy, muy, muy contentos de recibir a toda la gente de nuestras cooperativas entrerrianas, que están, digamos, con representación en ACA, y poder desarrollarlo acá, en nuestra casa. La verdad que es un verdadero placer. Toda una jornada de trabajo con muchos temas a tratar, por cierto. Sí, sí. La temática y los temas son bastante variados. Lo que se nos está complicando en este mismo momento, por ejemplo, es la coyuntura política y, entonces, nos está dejando un poquito afuera de poder analizar y de tener, qué sé yo, datos, precibilidad sobre esos temas tan variados, digamos, que hacen a la producción. De todas maneras, el sector productivo es un sector que, si por algo se caracteriza, es por no bajar los brazos y, ante cualquier coyuntura que venga, no de la manera deseada, el sector siempre sigue. Mirá, como productor, porque acá hay que ponerse, digamos, los zapatos de distintas maneras. Yo, en este caso, te podría hablar como productor. Como productor, no puedes dejar de producir. Eso es básico. Lo que no vas a saber, en qué mundo comercial vas a entrar. Vos vas a tener el producto, obviamente, si las condiciones climáticas así lo permiten. Que eso puede ser, ya también, un poco de suerte por los cambios climáticos que tenemos en este tiempo. Pero, después, en líneas generales, queda más bien preso de la coyuntura. Enrique, de todas maneras, más en estas reuniones de trabajo, como la del Consejo Asesor, no solo se habla de temas netamente económicos, sino que también pasa por también más técnico productivo y hasta social, si se quiere. Sí, totalmente. Más nosotros, que somos cooperativas. La cooperativa tiene que tener un fuerte acento social. Tiene que mirar a la sociedad, su medio ambiente, saber, digamos, las herramientas que va a utilizar de no producir daño, dejar ejemplos. Digamos, tenemos otras cosas. Hay una especie de corazoncito que tenemos puesto y que queremos dejar como un legado también. Eso para nosotros es importante. Y en ese tema puntual, ¿cómo está trabajando Cooperativa San Salvador con respecto a la relación con su pueblo? Mirá, esta cooperativa en realidad es un ícono de esta ciudad y eso nos pone muy, muy orgullosos. Tenemos más de 70 años, digamos, en la zona y aquí nació, digamos, casi San Salvador. Digamos, esto es un ícono para todo y tenemos una fiesta que se hace cada dos años, que es muy importante con la gente y participamos en ella, armamos los stands, podemos colaborar con los colegios, se dan los espacios de los salones para que los chicos puedan venir y participar, poder utilizar. Y en el futuro estamos pensando que esto sea un centro cultural para esta sociedad. Digamos, tenemos pensado también poder tener un museo del arroz, porque esos somos los que más nos debemos como una obligación hacia la gente, hacia la sociedad y poder explicar cómo es toda la producción. Y los chicos pueden venir acá, en los colegios, a mirar todos los procesos industriales. Enrique, desde lo netamente productivo, ¿cómo ha sido la presente campaña para el sector arrocero? Muy buena. Nuestra zona, tengo que hablar por área. Yo siempre hablo, cuando me refiero al arroz, de nuestra zona, porque nosotros trabajamos sobre aguas profundas, con pozos profundos, mediante bombas, y no dependemos del clima. El año pasado, que hubo sequía en realidad en nuestra zona, se vivió muy beneficiada porque hubo mucha radiación solar, eso permitió al cultivo del arroz estar en su mejor espacio de producción. Y en realidad aumentaron las producciones el año pasado. Este año, si viene lluvia, probablemente van a ser más complejas, porque el arroz en realidad necesita más bien, no agua de arriba, sino el agua que le saca de pozos, y mucha radiación solar. ¿Las implantaciones pudieron hacerla en tiempo y forma? Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Sí, se fueron retrasando algunas porque, digamos, hubo un tiempo de lluvia que no permitía la cima, pero se lograron y se las ve muy lindas. ¿Fue necesaria alguna irrigación para su nacimiento o las lluvias cayeron en el momento justo? No, hubo que esperar. Hay gente que, bueno, se apuró, trató de regar, pero fueron los pozos, creo que la gran mayoría, y los que yo conozco, los que hemos charlado, en realidad tuvieron la suerte de las lluvias, así que ahorraron combustible. Ahora, en este momento, está lloviendo un poquito más de lo que se esperaba, si se quiere. ¿Esto dificulta en algo la tarea del productor arrocero o bienvenida al agua? Por ahora no se manifiesta, digamos, que provoquen algún daño. Eso ya lo vamos a ver estos días siguientes, porque habrá que analizar, porque ustedes tienen que tomar en cuenta que las lluvias son recientes. Fueron dos durante las últimas dos semanas, y puede llegar a traer algún inconveniente, si hay ruptura, digamos, de taipas, algún desmoronamiento de algo por exceso de agua. Pero bueno, hasta ahora eso todavía no lo sabemos. Vamos a investigar un poquito en los días siguientes. ¿La superficie sembrada en la presente campaña fue mayor o menor que campañas anteriores? No, va en aumento. Va en aumento. Va en aumento porque en realidad ha sido muy bueno en la última campaña. Y el costo mayor que tiene una producción arrocera es el combustible. Digamos, la ecuación es, ¿con cuántos kilos de arroz compro un litro de gasoil? Eso me marca un parámetro de la cantidad de hectáreas que puedo hacer con más entusiasmo, digamos. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil, ha sido muy fácil hasta ahora, comprar el combustible con el arroz. Digamos, hubo precios muy buenos en esa relación. Ahora, obviamente, esto que yo te digo, tómalo con pinza porque ahora habría que ver sobre las nuevas medidas y los alcances de esta política nueva, a ver cómo quedamos parados. Pero eso ya es para todo las producciones, no solo para el arroz. En síntesis, el contexto internacional ayuda y mucho en el consumo de arroz, si se quiere. El contexto internacional, digamos, es variado. El arroz nuestro, en realidad, lo exportamos mucho a Chile. Brasil, que son nuestros principales compradores, algunos países de Centroamérica, en el caso de Turquía también. Y, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir a nivel internacional, porque, bueno, depende de los tipos de cambio, las políticas exteriores, las necesidades que haya en esos países, digamos. Los países asiáticos producen mucho arroz. Y San Salvador tiene la suerte que, más allá de ser un polo productivo, uno de los más importantes del país, tiene focalizado aquí la industria, en el cual le ahorra un montón de gasto con respecto a otras regiones. Sí, 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 sí. Acá tenemos, más o menos, para que tengas una idea, unos 20.000 habitantes, y hay una 19 o 18 molinos, más o menos. Así que tenemos mucha cantidad de molinos arroceros, hay muchos productores, muchos productores chicos, y han logrado hacer su propio molino, pero como también sobre la ruta 18, tenemos molinos muy grandes y productores muy grandes también a nivel nacional. Bueno, Enrique, lo estamos liberando. Tiene que seguir con sus tareas dentro de la reunión, pero ojalá este entusiasmo que se está dando en un sector importivo y productivo tan importante como es, el arrocero pueda traducirse en buenos rinos. Sí, esperemos que así sea. En realidad le queremos dejar un mensaje a todos los arroceros y a todos los que acá se están trabajando, digamos, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, es simplemente encontrar los caminos, el cauce político que nos dé presibilidad, como para saber que si hoy pongo una herramienta, compro algo, mañana eso va a tener su fruto. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final nos venimos a Paraná, al Colegio de Médicos Veterinarios. Carolina Lel e Iván Caraballo son referentes del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Con ellos tuvimos una larga charla acerca de temas que están en la agenda de este importante sector profesional. La verdad que bien, porque nosotros ya veníamos trabajando, si bien la vicepresidencia mía fue muy activa, porque el presidente siempre me dejó abierto el campo a que trabaje junto con él. Entonces, hacíamos un trabajo en equipo. Al principio, cuando asumimos en febrero, bueno, hubo cosas que, bueno, recibimos un colegio y tuvimos que aprender a hacer todo el manejo y trabajamos muy bien en equipo y por eso estamos logrando las cosas que hacemos. Así que, bueno, en referencia a cómo lo recibí, muy bien, porque ya estaban al trabajo en el área. Y, bueno, contarles que nuestro colegio también tiene seccionales en toda la provincia, que es también muy importante en referencia al trabajo que llevamos con el matriculado más de cerca. Es importante también decirle, instarlo a que participen de los seccionales, que en cada departamental, bueno, tenemos algunas departamentales que nos faltarían, como el Federal, Colón, que estamos ahí haciendo fuerza para lograr que se conformen. Son muy importantes para estar más cerquita, tener mejor comunicación y saber qué le está pasando al matriculado en esa zona. Porque no es lo mismo ver desde arriba cuando no tenemos a alguien que nos diga en el lugar y en la región qué está pasando. ¿Cuántos profesionales hoy participan activamente o de alguna forma en el colegio? Y en el colegio son 1.062 matriculados en este momento. Sí. Bueno, ustedes tienen injerencia en las actividades productivas de la provincia, pero bueno, también en todo lo que tiene que ver con los animales domésticos. Exactamente. Nuestro colegio es Ente Sanitario, tenemos el número 332, es una institución paraestatal. O sea, no solamente tenemos la regulación de la profesión, el cuidado de la profesión, sino que también todo lo que tenga que ver con sanidad. ¿Sí? Siempre igual en paralelismo, siempre hay un lineamiento con SENASA. Que eso es muy importante de recalcar, porque bueno, con toda esta circunstancia que estamos viviendo ahora en la encefalomielitis, equina, contarles que tenemos una comisión de equino que, bueno, trabajó muy bien durante todo este tiempo. Estamos trabajando y llevando adelante un trabajo en equipo. Hemos hecho muchas intervenciones y bueno, tratamos de hacer lo mejor que se podía. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son en la prioridad de esta nueva comisión directiva en este año los temas que ustedes los tienen en agenda que más los preocupa? Y bueno, uno de los que más nos preocupa es la parte de sanidad, en lo que tenga que ver ahora en este momento con los porcinos, ¿sí? Porque hay muchos focos, muchos brotes de Uyesqui en la provincia de Santa Fe, Córdoba. Y bueno, por añadidura, tenemos que empezar a tomar todas las medidas preventivas junto con un alineamiento de SENASA. La comisión de Porcino está trabajando activamente para llevar un campo en Entre Ríos y bueno, y estar a priori y no después, post y sin pocas cosas que hacer. ¿Qué, esta enfermedad, qué implicancias tiene, no solo a nivel de la producción, sino en relación a los que trabajan en la actividad? Bueno, no es una zoonosis, que bueno, esa es la diferencia con la encefalomielitis, ¿sí? No es una zoonosis, sin embargo, afecta productivamente y las vías de entrada, por ejemplo, la vía aerógena, el virus hasta 2.000 metros puede llegar, ¿sí? Bueno, esa es una de las vías, después está la vía, o sea, por comer o por los exudados, ¿sí? Las vías de transmisión. O sea, hay que tomar muchas medidas preventivas, los camiones de frigorífico, todo eso, para que no llegue el virus a las granjas, ¿sí? Así que bueno, estamos implementando un plan de acción que se va a llevar bien, como debe ser, en la provincia, justamente para prevenir. Bueno, ustedes también participan, o muchos profesionales, en lo que son los servicios veterinarios en la industria frigorífica, y esto implica también la garantía hacia el consumidor. ¿Cómo están hoy? Bueno, exactamente, nuestro colegio tiene el SIP, que es el Sistema Veterinario de Inspección de Carne, que es provincial, es el único en Argentina, que nos podemos con orgullo decir, ¿sí? Porque en otras provincias no hay un sistema así provincial, dependiente de un colegio. Y bueno, el sistema se creó en el año 84, tiene 39 años en este momento. Estamos pasando ahora por una situación en la que no hubo una buena coordinación y respuesta en referencia a los pagos con la gestión anterior, ¿sí? Quedaron varios expedientes adentro, sin pagar, y bueno, ahora estamos en coordinación con la parte contable de la gestión actual, y bueno, llevando y coordinando de cómo hacer, cómo mejorar, o sea, hacer menos pasos para que realmente se cumplan con los plazos de un convenio. Bueno, lo vamos a invitar a Iván Caraballo, que es el secretario, para que nos cuentes, un poco, en la labor diaria, en cada una de las seccionales que tiene el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, cómo es el trabajo, y cuál es la demanda que tienen los colegas de ustedes en cuanto a capacitación, a información. La idea es de que la seccional eleve al colegio todas las necesidades inquietudes para nosotros después tratar de actuar sobre esa necesidad y, obviamente, y acercarle de esa forma a cada colega el colegio. Estas problemáticas que se han dado ahora en equinos, por ejemplo, ¿cómo se aborda desde el colegio en cuanto a difundir, aclarar, informar a sus profesionales? Sí, o sea, la idea de nosotros siempre seguimos un lineamiento, un lineamiento vertical que viene a partir de SENASA, de la forma de actuar ante esta situación. Nosotros lo que hacemos es tratar de que toda esta situación sea abordada por profesionales y profesionales acreditados en el caso. Como, por ejemplo, lo que es vacunaciones, lo mismo que la vacunación y el chipeo también de los equinos, como para una identificación. Y la idea de esto es, a partir del colegio, es tratar de que esta situación que se haya generado, a partir de una enfermedad, de tratar de que esto ya tome una situación, por decirte ya más, importante, digamos, para que si llega a suceder nuevamente, ya estemos preparados. Y la idea de esto es de que trabajemos en conjunto con todos los colegas, que hagan equinos y que nos eleven a nosotros la situación en cada departamento en particular. Por ejemplo, las vacunas que se hacen, a partir de, digamos, cómo se hicieron, y identificar cada equino que se hizo, que se tuvo la signología o no, como para tratar de hacer un censo, más que nada. Porque se sabe que muchos, muchos equinos de los que están acá en la provincia no están, digamos, de alguna forma identificados. Se sabe que hay un número, pero no se sabe la cantidad específica, digamos. La idea es esa, es tratar de trabajar con los veterinarios acreditados que trabajan con enfermedades de equino. Una última pregunta para la Presidenta. es un poco el tema ambiental, que está muy en boga. La sociedad observa y mucho todos los procesos productivos. ¿Cómo lo están observando ustedes y qué sugerencias o qué medidas se van tomando para que, bueno, las actividades productivas en las que se involucra un profesional tengan menos impacto? Ahí está la importancia, ¿sí?, de tener en cuenta siempre que se tenga una producción, ¿sí?, un veterinario que tenga que ver, que esté especializado en la parte ambiental, ¿sí? El colegio ahora en este momento está participando de la mesa de BPA y, bueno, firmamos un convenio ahora esta semana con el INTA que, bueno, nos parece muy importante. Vamos a llevar una agenda muy, muy, muy nutrida en trabajo en conjunto con INTA y es uno de los temas que vamos a tratar, si Dios quiere, el año que viene. Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas emisiones seguiremos recorriendo viñedos y bodegas entrerrianas. También la palabra de la titular del Colegio de Profesionales de la Agronomía para conocer el balance de lo que fue el 2023 y los temas de agenda de este sector profesional en nuestra provincia. También, como lo hacemos todos los años, recorreremos las actividades productivas, las cadenas agroalimentarias en nuestra región y, por supuesto, el trabajo que realizan hombres y mujeres del campo entrerriano. Les agradezco mucho que nos elijan cada semana y nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.